Sonido en luces, coqui, gracias chicos, se pasaron Vamos a seguir delegando las canciones Prometí no hacerte llorar Prometí no hacerte sufrir Pero este corazón tiene la cuña Prometí no hacerte sufrir Prometí no hacerte llorar Prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir Pero no pude cumplir Ustedes saben Prometí no hacerte sufrir Prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir Pero no pude cumplir Este corazón tiene la cuña Por haberlo que yo gritar Linda morenita Este corazón tiene la culpa Por haberlo que yo gritar Linda morenita ¡Romaje estudio! ¡Gracias! 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 Productivos Prometí no hacerte llorar Prometí no hacerte sufrir ¡Fuerte! Pero no pude cumplir, pero no pude cumplir Prometido ser de llorar, prometido ser de sufrir Pero no pude cumplir, pero no pude cumplir Este corazón Por verte llorar, linda morenita Este corazón tiene la culpa Por verte llorar, linda morenita Este corazón tiene la culpa Por verte llorar, linda más